Saludos para todos, mi nombre es Leonardo Gómez, pianista de Dereito Producers. Hoy vamos a tener la oportunidad de hacerles una demostración de cómo utilizar la librería que se creó para montonos de cumbia en piano y acompañados por un bajo. Todos estos son archivos MIDI para poder crear sus propias canciones. Vamos a utilizar las carpetas que se crearon. Acá pueden observar las trijas mayores y menores. Obviamente cada carpeta tiene su lista de notas en acordes mayores y menores. Acá por ejemplo las trijas mayores están todas las notas con sus sostenidos y bemoles. Y también tenemos unas tétradas en quintas e inversiones, obviamente también mayores y menores. Bien, para hacer una demostración breve vamos a utilizar, por decir algo, Sol menor. Entonces dentro de Sol acá encontramos la escala menor y con sus respectivos montunos en cada nota. Ahora vamos a usar la quinta, o sea la dominante. Vamos a extraer acá estos datos que aparecen acá. Acá encontramos los montunos creados. Como pueden observar en la parte de arriba tenemos cuatro diferentes ritmos. Aclaro, estos dos son los mismos, este es uno solo y este es otro igual. Estos dos suenan igual y diferente a estos dos. La diferencia está en los tiempos que aparecen al principio. El primero aparece en cuatro cuartos y este está en compás partido y este igual. Los montunos que se crearon todos son diferentes. Básicamente lo que queremos es darle variedad al montuno para que tengan oportunidad de utilizar diferentes compases y puedan crear su propia canción. Acá tenemos el piano, acá tenemos el bajo. Vamos a darle, sin más preámbulo, vamos a crear una melodía. Lo que queremos es que ustedes puedan utilizar todos los estilos que aparecen ya creados en diferentes compases. Entonces, esto es un compás, por ejemplo, que este compás me gustó. Entonces tú lo coges, lo resaltas y lo empiezas a acomodar. Por decir algo, vamos a, por ejemplo, a coger esta parte de acá. La señalo y digamos que las demás no me gustaron. Entonces llego y las borro. Entonces voy a escoger esta parte de aquí. Y la empiezo a acomodar hasta poder armar la canción. Obviamente lo importante es que ustedes tengan claridad sobre cómo utilizar estos bancos y que sonando perfectamente bien. Entonces, bien, vamos a hacer una pequeña demostración y vamos a empezar a hacer esto que estoy haciendo. Estoy escogiendo pedazos de montunos que ya están creados, están grabados, hay de diferentes estilos. Lo podrán escuchar al momento que ustedes lo estén organizando cuando ya tengan la librería. Acá vamos pegando, vamos organizando los pianos, los bajos. Voy cortando de la librería que se extrajo y los voy acomodando a mi gusto. La idea es que obviamente tengan unos buenos pegues. Ahora vamos a hacer la pequeña demostración. Vamos a ver en otra página donde ya tenemos un avance de estos pegues. Acá vamos a utilizar estas barras que ya se crearon y que ya tenemos listas para escuchar. Y la idea es que ustedes puedan observar que los pegues tienen que ser muy cercanos en el piano. Tienen que tener una similitud a la hora de hacer un cambio de tonalidad. En este caso, pues utilizamos dominante, tónica, dominante, tónica. Luego hicimos una cuarta y luego volvemos a la tónica. Volvemos a quinta y hacemos nuevamente la tónica. Entonces vamos a escuchar este pequeño ejercicio, este pequeño ejemplo de piano con bajo con este ritmo de cumbia. Escuchemos. Bien, aquí rápidamente les explico. Utilizamos este modelo que les mostré inicialmente de derrigar y recortar y pegar acordes de diferentes carpetas e ir acomodando las notas que a mí me parecían más convenientes para poder armar la canción. Hago una salvedad con respecto al bajo. Hay algunas notas que de pronto le hice una cierta modificación para darle un poquito más de realismo a la interpretación del bajo. Pero en sí el bajo está tal como lo están observando en este momento en la librería. Entonces vamos ahora a continuación a escuchar una pequeña demostración. Recuerden darle un like si te gustó el video. Cualquier novedad o cualquier inquietud te puedes comunicar con nosotros en la página web de Aredito Producciones. Cualquier novedad o cualquier inquietud te puedes comunicar con nosotros en la página web de Aredito Producciones. Bien amigos, recuerden que pueden estar siguiéndonos en la página www. Aredito Producciones. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!